Académicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bio Bio exponen en cursos sobre violencia de género dictado al personal de la Policía de Investigaciones. El curso se enmarca en un proyecto de perfeccionamiento para el personal de la PDI, Colombia-Chile-El Salvador, un nuevo paso en la implementación de políticas contra la violencia con actores policiales, mujeres más seguras. El curso está organizado por la ONG, Sur Corporación de Estudios Sociales, y la PDI, la docente de la Escuela de Trabajo Social de la UBB en Concepción, Soledad Asensio, directora de la escuela, y Vivian Haas, coordinadora del programa de diplomado en género y política pública de la Universidad del Bio Bio. Olga Segovia Marín, coordinadora del proyecto, explica la importancia de este proyecto de capacitación para la PDI. El objetivo central es entregar y dar una mejor respuesta a los fenómenos de violencia contra la mujer con actores policiales. Es decir, se focaliza que las instituciones policiales realmente podamos aportar un avance en términos de conocimiento, de mejores atenciones, de mayor prevención a estos fenómenos. Es una tarea, digamos, que significa cambios culturales, cambios de comportamiento, avance en el conocimiento, en la práctica, y creo que, por supuesto, una vez que se está avanzando en esta perspectiva de formación, de capacitación, va a haber un cambio y se va a aportar, precisamente, a disminuir la desigualdad de pronto en las propias instituciones. Creo que es algo muy integral en ese sentido. El jefe nacional de delitos contra la familia, prefecto Raúl Novoa, define los fundamentos de este curso sobre actores policiales y el derecho de las mujeres a ciudades sin violencia. Bueno, nosotros como Policía de Investigaciones apostamos, no solamente queremos dar la primera acogida a las víctimas de estos delitos, me refiero a la denuncia y derivarla a las diferentes entidades, sino que también ser partícipes y tener herramientas, protocolos, para entregarles a las mujeres para que continúen ejerciendo otras actividades. Me refiero con esto, más allá de los protocolos que tengamos nosotros, de la primera atención y evitar también la victimización secundaria de todos estos procesos, dar a conocer qué instancias tienen que seguir las personas, las mujeres, para poder minimizar, neutralizar y ojalá que no vuelvan a suceder situaciones de esta naturaleza a través del tiempo. A través de módulos y talleres analizaron diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en Chile, las políticas e instrumentos de prevención y el protocolo de atención de violencia de género.